Atrás sacándose Chini, Rodríguez, Jorge Rodríguez devolviendo, la boca a Silva, aquí de Silva, la bajó Barba para Ferbitti, aquí la tiene Erbiti, aquí se ve en Erbiti, atención, la mete otra vez para Silva, que buena es esta, aquí la tiene Silva, Silva que la viene metiendo a la área para Bertolo y está... ¡Gol! 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 ¡De Bonfiel! Llegó Bertolo para ganar por arriba, después de una jugada bárbara que armaron entre Silva y Erbiti, Bertolo lo define en 29 minutos. Largo, pilotazo de Soto, la corre Bertolo, pegando a nosotros, con manillo al dedo aquí por el 13, con Nico Vázquez y Jimena Cardi, cuando aquí se viene otra vez Bonfiel, a correr, se viene Silva para aniquilar a Bertolo, aquí la tiene Silva para aniquilar a Bertolo, Bertolo va a Silva, espera a Bertolo, viene y está... ¡Gol! 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 Llegó otra vez Bertolo por adentro, la hizo Barba la Silva, la aguantó Silva y vuelve a llegar a Bertolo y en 40 minutos empieza a cerrar el partido, Bertolo por adentro dice que el taladro está 2 a 0 arriba de Newell, otra vez Nico, otra vez Bertolo para definir y poner el segundo, ¡Gracias por ver el video!